¡Hey lales estudios! Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio número 5 con el Pro Evolution Soccer 2015 con Tablito, la joyita Ruiz, así es, ustedes votaron por el apodo de la joyita Ruiz ¿Por qué? Porque es un joven promesa, tiene 17 años, tiene sueños, está jugando en Quilmes y poco a poco se está haciendo un nombre en el fútbol argentino, cada vez se está llamando más la atención y vean aquí vamos a enfrentarnos a River Plate, como podían ver yo estoy aquí en el departamento que tengo rentado y tengo unos recuerdos de cómo era mi infancia ese era el tío con el que vivía, porque como ustedes sabían, mi madre no estaba nunca pero sí estaba mi tío que se aprovechaba de todo el dinero que sacaba mi madre y aquí estas son las condiciones en las que yo vivía, como pueden ver es un recuerdo porque antes del partido de River Plate, claro que hay mucho nerviosismo, claro que tengo que estar concentrado pero no puedo dejar de pensar en mi niñez, pero digo, ¿sabes qué? tengo que estar concentrado y vean que siento un poco de frío en la cabeza, un poquito de frío está padre mi departamento, ¿no? que estoy rentando con el dinero que tengo acá de Quilmes y pues bueno, pues vamos al baño para ver por qué hay tanto frío, ¿no? porque de verdad, no, no debería estar haciendo tanto frío ay, me toro con la puerta un poco y bleh, 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 ¿qué? me raparon, no lo puedo creer, se metieron a mi departamento y me raparon mi cabello no, no, estoy pelón no, no, no la joyita, un cambio de look forzoso y es que me habían comentado, me habían comentado que esto es muy común, ¿no? que a los novatos le hacen esto, lo rapan y Pablito Ruiz de tener un cabello casi perfecto de comercial lo rapan previo al partido contra River Plate sus compañeros, seguro fue Jiménez y así nos preparamos vean ahí, ahí está en medio todos Pablito, la joyita Ruiz pelón y este es el ambiente que se vive en el centenario bueno, en el centenario 2.0 porque pues está bien diferente vean ahí Pablito Ruiz discutiendo un poco con Jiménez porque va a arrancar este partido importantísimo contra River Plate nos enfrentamos a los millonarios de River Plate y nos vamos al partido Quilmes Atlético Club contra River Plate y este va a ser un partidazo sensacional es la historia de Pablito Ruiz que está en sus sueños, vean el pase que le ponen aquí filtrado, un minuto 2 de Pablito Ruiz ante la salida de Marovero y gol, y gol de Pablito Ruiz gol, gol contra River Plate y así lo va a celebrar su primer gol contra el equipo millonario vean así lo celebra como sus grandes ídolos excelente Pablito Ruiz al minuto 2 se vacuna River Plate y la afición de Quilmes se vuelve loca que en la realidad Quilmes creo que lleva 4 partidos seguidos sin ganar perdiendo en realidad pero nosotros, vean el pase se abrió la defensa, la verdad se abrió el mar para que pasara después de este partido aumento la dificultad pero, porque recuerden que apenas estoy agarrando una vez más la onda del Pro Evolution Soccer de todo mi vida jugar FIFA también tengo que acostumbrarme cada vez más al PES y dominarlo si es que se puede pero aquí el pase que me ponen fue sensacional y ante la salida de Barovero que salió a chicar el espacio Pablito Ruiz no se achicó y hace una gran definición minuto 24 River Plate ataca uy, eso era penal, eh eso era penal, no lo marca la contra, vean el pase cabeza que pone Pablito Ruiz va al espacio Pablito Ruiz el pase sensacional para Pablito Ruiz contra Barovero Pablito Ruiz contra Barovero el segundo, el segundo, el segundo, el segundo gol y gol de Pablito Ruiz que nota doblete ante River Plate antes de los 30 minutos y lo celebra más tranquilo pero uno así con el corazón a punto de estallarle como a la afición que vean así esta vuelta loca porque 2 a 0 a River Plate se abrió el mar para que pasara Pablito Ruiz en un contragolpe bien dirigido y bien orquestado para que Pablito Ruiz solo le tocara empujarle y Barovero se vienta para la fotografía el número 21 que está causando sensación en Argentina muchos visores de Europa de todos lados de Sudamérica de México están interesados ya en Pablito Ruiz tiene apenas 17 años y está haciendo cosas magníficas como está el remate no, el defensa muy bien otra vez Pablito Ruiz el remate el contrarremate el palo el portero autogol extraño pero horrible es que la verdad si se vio muy feo la verdad se vio muy feo ahí falló la animación del Pro Evolution Soccer Pablito Ruiz que se habría había desmarcado muy bien recibió de primera le pega el palo Barovero el palo y vean el despeje Barovero el defensa que feo gol pero pues 3 a 0 que es lo importante y todavía tenemos hambre de más porque vean la jugada que se avienta sensacional el pase que le ponen a Pablito Ruiz gol de Pablito Ruiz hat trick hat trick contra River Plate y así lo celebra una explosión de emociones de Pablito Ruiz que debuta con su cabello pelón completamente pelón y así la pelona pero no sé y Pablito Ruiz así lo celebra con todo el equipo hat trick de la joyita sensación de Argentina increíble de Pablito Ruiz la definición al segundo palo del portero que solo se avienta para la fotografía Barovero le están lloviendo goles de diestra y siniestra la definición sensacional con la pierna zurda privilegiada que tiene Pablito Ruiz bien trabajada de la cantera de Quilmes aquí descuenta Bangioni y oigan River Plate nos juntamos a ver el partido contra Boca Juniors de la Sudamericana y ahora le estamos ganando 4 a 1 le estamos pegando a River Plate que está en la final increíble va a estar muy bien a la final contra el Atlético Nacional para nada se la va a perder Pablito Ruiz y sus compañeros pero Pablito Ruiz está causando sensación maravilla y todavía por si fuera poco no hay quinto malo gol de Quilmes para decretar el 5 a 1 le pegamos 5 a 1 al River Plate y Quilmes está levantando es Pablito Ruiz no lo sé ya se están creando mesas de discusión no y ven sexto si un sexto no porque no sexto el centro y gol gol al minuto 94 6 a 1 wow Cabrera anota el sexto gol el hombre del partido definitivamente tuvo que haber sido Pablito Ruiz con su hat trick el orquestó se metió la mitad de los goles sensacional lo de Pablito Ruiz en la banca lo están felicitando le están subiendo la pelona sin albur y excelente lo que está realizando Quilmes es una temporada de sensación completamente distinta a lo que se vive en la realidad pero no sé si esto sea obra de Pablito Ruiz o sea de un poco de la mano de lo que está ocasionando este juvenil de la cantera de Quilmes que como ya decía está causando sensación en Argentina y vamos a ver más de esa sensación en los videos previo a los partidos durante los partidos o sea las animaciones que pongo de grande foto y posiblemente de otros videojuegos y también en redes sociales en mi Facebook y en Twitter vamos a estar hablando de la historia de Pablito Ruiz como le voy a dar mucho seguimiento a esta historia a la de Pablito Ruiz a la del Nottingham Forest y a la del nuevo modo carrera esas son las tres historias que van a llevar como mucha historia de repente también el NBA pero pues luego me voy a agotar las ideas también ya saben que los comentarios siempre son bienvenidas las ideas me han puesto ideas muy interesantes que las voy a ir desarrollando unas que me gustaron muchísimo pero pues bueno dejamos eso de lado porque nos vamos a enfrentar Arsenal de Sarandí y la afición nos felicita por haber derrotado de manera sorprendente y catastrófica River Plate un 6 a 1 que va a pasar a la historia de Quilmes y pues sobre todo a la historia de Pablito Ruiz con un hat trick y este ya es con dificultad aumentada solo una dificultad más poco a poco hasta llegar a la dificultad leyenda vean Pablito Ruiz en la media luna Pablito Ruiz despilfarrando defensa Pablito Ruiz que tiene una agilidad de una gacela Pablito Ruiz intenta penetrar pero el pase no va para él sino para Jiménez y la definición sensacional y Quilmes está que arde está que arde gol de Jiménez excelente definición pase filtrado Pablito Ruiz también pues iniciando la jugada después de un tiro de esquina y la definición a sangre fría sensacional ante el portero siguiente jugada es para Arsenal de Sarandí en un tiro de esquina el remate santo Dios el remate el remate que se andaba sacando de la chistera excelente de fuera del área pero de muy lejos como de que serán unos 30 34 metros vean aquí el contraataque gol gol de Quilmes que estamos metiendo goles pero sensacionales y gol gol de Romero y no ahora no participó Pablito Ruiz pero si estuvo ahí no atento porque ahí tiene que estar en el área un 9 de área tiene que estar atento a cualquier rebote si es que no tiene la posición del balón cuando entra al área y 2 a 0 en el marcador y ahora Pablito Ruiz y orquestra este pase sensacional ay 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 te la morfaste no lo puedo creer si es de madera no lo puedo creer el pase fue sensacional quedaste solo ante el portero y la falla es así no para qué te traje para qué te traje pibe no lo puedo creer ahora siguiente jugada otra vez Pablito Ruiz solo contra dos defensas Pablito Ruiz en el contraataque vean la visión que tiene Pablito Ruiz tiene vista periférica sensacional el pase que pone ya está cansadísimo Pablito Ruiz pero aún así da el esfuerzo máximo para recuperar ese balón sensacional va a intentar el pase no el remate mejor es fuera sensacional el Pablito Ruiz de veras que tiene los genes de un fuera de serie de un extraterrestre del fútbol de un Maradona de un Messi de todos esos jugadores que han causado sensación en el fútbol argentino claro que me iban a sacar de cambio porque ya estaba cansadísimo como podían ver aún estoy descubriendo que me pueden poner en los comentarios cómo es que subo de nivel si solo jugando partidos y jugando bien es cuando se sube de nivel o tengo que gastar alguno de los puntos en algún lado no lo sé muy bien pero me pueden ayudar muchísimo con eso pero aún así creo que lo estamos haciendo muy bien con Pablito Ruiz ya nos afianzamos de la titularidad tanto en Liga como en Copa y estos partidos de Copa Argentina contra San Lorenzo y Almagro que partido más complicado la verdad pero vamos a intentar hacer las cosas bien como lo venimos haciendo y vamos a visitar la cancha de San Lorenzo oye y me encanta el análisis y narración de Fernando Niembro y Mariano Klos creo que esta parte de este juego le añade muchísimo realismo a las transmisiones ese es mi punto de vista muchos me han comentado que este PES sí está sensacional yo estoy completamente de acuerdo muy pocos me han dicho que no está muy bueno pero la verdad una vez que lo tienes en tus manos y que lo juegas la verdad PES es definitivamente ha dado un paso gigantesco gigantesco para volver a ser un juego interesante aún está muchos pasos atrás de FIFA pero bueno ese es otro tema y ven aquí en la primer balón de San Lorenzo ya no tan gol San Lorenzo parece que va a ser el que nos va a poner tu estate quieto nos va a regresar a la tierra Héctor Villalba este juvenil que ha causado mucha sensación en todo el fútbol a mí me ha gustado mucho lo de Villalba San Lorenzo en un contraataque después de un tiro esquina a nosotros se escapó impresionante la defensa se vio espantoso y definición sencilla ante la salida del portero 2 a 0 San Lorenzo Aquilmes de Cauterucho si es Cauterucho espero que si después del tiro esquina dos defensas solo imprime el cambio de velocidad y se fue de la marca de las dos defensas simplemente espantosa segundo tiempo Pablito Ruiz dice vamos a poner estas cosas a la realidad del Pablito Ruiz de la realidad de Quilmes del videojuego de Pro Evolution Soccer de la serie asistencia una asistencia más para Pablito Ruiz para Jiménez que dupla ofensiva estamos creando aquí el balón que golazo de Pablito Ruiz lo que se acaba de sacar Pablito Ruiz es un capo sos un capo Pablito Ruiz impresionante el remate de volea no se la pensó dos veces posiblemente el gol de la temporada posiblemente nominado premio Puskas un joven de 17 años no se la pensó dos veces vean la jugada fue sensacional pide el balón Pablito Ruiz dice no hay tiempo de controlar con la pierna derecha con la de palo remata desde la media luna de volea una volea sensacional golazo de Pablito Ruiz que va a pasar pero bueno tal vez un poco de colaboración del portero pero igual es un golazo para el empate dos a dos de visitante cuando parecía que íbamos a perder dos a cero Pablito Ruiz una vez más ayuda a Quilmes y lo ayuda demasiado porque parecía que iba a ser dos cero dos uno pero Pablito Ruiz se sacó una genialidad de otro partido pueden ver que en las estadísticas San Lorenzo fue amo y señor del partido Quilmes tuvimos nuestras oportunidades tuvimos disparos al arco pero la posición era completamente de San Lorenzo que ya con el balón en su posición poco teníamos que hacer nosotros pero lo poco que pudimos hacer fueron goles siete punto cero de calificación para Jiménez y a mí seis punto cinco a pesar de haber dado el gol del empate bueno así luce la Copa Argentina me comentan que en la realidad no hay vuelta de la Copa Argentina pues al parecer aquí sí vamos a esperar la vuelta en nuestra cancha en el centenario leales youtuberos el episodio de Pablito Ruiz que se ha destapado como pueden ver y no porque se haya pelado no se ha destapado como jugador está llamando la atención de todo el fútbol europeo de fútbol de todo el mundo Pablito Ruiz puede ser puede ser la próxima figura del fútbol mundial leales youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados son muy importantes en series como esta que les pido mucha ayuda y en prácticamente todas mis series ustedes tienen un poco de voz un poco de voto claro que sí porque este es el canal que ustedes hacen que hace deportes es de ustedes no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterrados de toda la actividad del canal leales y todos no olviden comer frutas y verduras porque ahí no solemos chate chate